Jaqueline, hace muchísimos años que estás acá en el barrio, en la zona, estamos en 5 bis y 605. Lamentablemente han aparecido roedores del tamaño de un cachorrito, ¿no es cierto?, muy grandes. Sí, es terrible. Vos sabés que hoy veníamos con mi esposo de acá, de un vecino, y acá justamente serían como las 7 y media, 8 de la mañana. No sabés, había como 5 o 6 visibles ahí, como si nada. ¿A qué hora fue a las 8? Sí, más o menos, temprano. O sea, en un horario donde de repente la temperatura no es tan alta como ahora. Claro, eso es lo que considero, que a esta hora ya no sale, aparte hay mucho tránsito acá, hay mucha gente que camina, va, viene, chicos que pasan para la escuela. Esta calle 605 y 5 bis conecta, me contabas, con el barrio Aeroporto, concretamente en la zona de la Escuela Crucero General Belgrano y otras escuelas por acá también. Claro, claro, tenés. Acá salís derecho a 5 bis, pegás la vuelta, salís a 4, que está la salita, y está la escuela, y acá salís a 7, a calle 7, que está la otra escuela en 7 y 602. O sea que es una zona muy transitada. Cuando las viste, más allá del comentario que te despertó, me imagino la impresión, ¿atinaron a tirar una piedra, matarlas, o van a esperar a ver que alguien pueda hacer algo, porque veneno no se les puede echar? No, primero, acercarte tanta cantidad de roedores es imposible. Acá tiene que venir gente especializada a fumigar, primeramente a sacar la masura, a fumigar, y a hacer un buen sanjeado, y poder colocar los caños, porque hay un sanjón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!